Alasté con tu fake, te dijo que esperes Cicatrices, índices de heridas hechas agredes En el veraz, DVD, verás que no eran de verdad Y una deuda con la duda por fingir seguridad Y solía decirme, pelear o huir Y hoy ya no hay ritmo al que subirse Tus guantes fueron, tu experiencia Y tu guardia era, la paciencia Bueno quedó, nunca se fugó Fuego interior, nunca se apagó El dolor de hacer, hoy se ha caducado Un recuerdo como me Un recuerdo como me A 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 un recuerdo como me miraba En tus pies la vio a mi ya En tus ojos mi yarda De palabras se que por dentro te ahogaba No fuiste a la guerra pero mi batalla peleaste No todas pudiste ganarla Pero no era opción retirarse En el mar que era buena plantaste Y hoy soy lo que nunca pensaste Ahora voy a dormir Si despertarse no es sufrir Ahora voy a dormir Si despertarse no es sufrir Ahora voy a dormir Si despertarse no es sufrir Ahora voy a dormir Si despertarse no es sufrir No es sufrir Y hoy voy a dormir No es sufrir Y hoyuuuu No es sufrir Sobre y No es sufrir No es sufrir No es sufrir Lo que es Si despertarse no es sufrir Si despertarse no es sufrir Gracias por ver el video.